Recibiendo aquí a la señora Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Desde el Salón Mujeres Argentinas de Luis Centenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días a primerísima hora, a primerísima hora. Los que esperen, los que esperen, de hecho, por eso quise asegurar, quise asegurar, en el 94, en el 94, en el 94, también, también, quiero decirles, también, quiero decirles, es una pena, es una pena, pero debo decirles, debo decirles, si alguna vez, si alguna vez, luego más tarde, otro gran presidente argentino, asegurando, 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 brutal, brutal. Y me hago cargo de lo mío y de los demás también. Me hago cargo de lo mío y de los demás. Acompañado, 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 acompañado también, porque, porque también, porque también, porque también, porque también, porque también, hacemos una defensa increíble, increíble, y lo más grave, lo más grave, lo más grave. Bueno, quiero decirle, quiero decirle, quiero decirle, y esto lo digo, y esto lo digo, corremos el riesgo, corremos el riesgo como país.